El Instituto de Evaluación Educativa está abocado a realizar un seguimiento de la calidad de la educación en Uruguay. El próximo informe será presentado en octubre y revelará datos sobre el desempeño en matemáticas de los alumnos de tercero de liceo. Las pruebas ya fueron realizadas y ahora los investigadores están en la etapa de análisis de información. Su presidenta, Alex Masey, explicó que la base de datos usada para el reporte Aristas del año 2017 se hizo pública ahora para garantizar la transparencia de los resultados. ¿Qué sentido tiene la publicación de datos? Bueno, ustedes saben que hoy estamos investigadores y la sociedad toda reclamando de algún modo ante los distintos estudios e investigaciones la evidencia, ¿verdad? Hoy se trabaja por evidencia. En el caso del instituto hemos entendido que además de los estudios que hacemos a partir de las investigaciones nuestras, también es importante presentar la base de datos como un producto aparte. El objetivo del INED es que sobre la base de datos de estudiantes que ellos utilizaron puedan trabajar también otros investigadores. Esto es nuevo pero el instituto considera que la base de datos es un producto per se que está abierto, está en la página web del instituto, pero el ejercicio de hoy es presentar la base de datos, mostrar con los investigadores algunos ejercicios de cómo se pueden cruzar los datos y qué características tiene y cómo usarla a efectos de aportar al país más elementos para poder seguir indagando sobre la educación en Uruguay.